Siete de la mañana, un minuto en la República Argentina, ufa. Siete de la mañana, un minuto en todo el país. Buen día, América. Qué mañanita la de hoy, qué mañanita en este día. Viernes 16 de... 16 es? 17 de marzo 2023. Casi digo 22 también, no le iba a pegar una. Aquí estamos nosotros, arrancamos en esta mañana. Viví la mañana en Buendía, América, dice Ezequiel ahí. Y ya estamos viviendo la mañana de este modo. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos a descomprimir entre comillas porque hay muchísima, muchísima información. Pasan muchísimas cosas y nosotros vamos a estar acá, ¿no? Tratando de dar, por supuesto, lo mejor en esta jornada. Junto a ustedes, gracias por acompañarnos. Hacemos juntos la mañana. La hacemos de esta manera. Lo hacemos de este modo, abrimos la ventana. Ahí tenemos así, amanece la ciudad. Circulación que generalmente hasta ahora ya es normal. En Tucumán, el imponente monumento al Bicentenario. Ahí se lo puede ver. Y, por supuesto, un cielo que se muestra también diáfano. Pero ya va a venir Walter y le va a encontrar algún defecto. Diáfano. Y que acá, por lo menos, los cerros se los pueden ver casi perfectos. Casi perfectos. Circulación normal, vehicular, amanece la ciudad. Tendremos agüita hoy, eso les puedo asegurar que no. En el día de hoy no va a haber agüita. En el día de mañana tampoco va a haber agüita. Creo que viene recién la semana que viene. Así que amanecemos de esa manera. Ya con los tucumanos, haciendo lo que hacen normalmente, cotidianamente, sus lugares de trabajo, algunos descansos, otros se van a Tafir del Valle. Pero el movimiento se lo puede ver. Y de esa manera amanece la ciudad. ¿Cómo estás, Walter? Muy buenos días. Bienvenido. Buen día, Rian. Buen día a los compañeros del trabajo. Buen día a toda la audiencia. La verdad, un gusto, un placer estar con ustedes en esta mañana. Como decías, mira, está el solcito a pleno. Cielo totalmente despejado. Así se aprecia esta mañana con 22 grados de temperatura. Eso sí, mucho calor el día de hoy, 34 grados. Está pronosticado que será la máxima para este día viernes. Atención y una jornada que promete ser bastante calurosa. Por lo menos en lo que va a ser el fin de semana. Fin de semana que se viene con estas características. 21 grados de mínima, 35 grados de máxima para mañana sábado, 18. Y el domingo en familia, claro. 21 grados de mínima, 36 grados de máxima. Está pronosticado para el día domingo. El día lunes que viene comenzaremos con un día bastante agobiante. Mucho calor también, 22 grados de mínima, 36 grados de máxima. Y recién llegaría la lluvia en la tarde-noche del martes, martes 21. En el comienzo del otoño llegaría la lluvia. El martes 21 la mínima será de 20 grados y una máxima de 34. Y dice... Exactamente el 20 comienza el otoño. Viste que a veces comienza una hora después o no tenés... Sí, ya te voy a dar con exactitud eso más adelante. Viste que a veces comienza un poco antes, un poco después. Pero bueno, el 21 con lluvia. El 21 con la fecha establecida, con tarde-noche con lluvia, me dice así, en un 70%. Y es lo mismo que coincide con los datos también de... Que da cuenta el Servicio Meteorológico Nacional y el Canal del Tiempo. Así que bueno, esta es la situación, cómo se va a manifestar en cuanto a las lluvias que llegaría recién en el comienzo del otoño para graficarle más o menos la idea. Vamos a estar en comunicación. Comunicación. Se dije en comunicación, sí. En comunicación con todos los amigos televidentes en la mañana y los oyentes de las radios porque estamos en redes sociales, sí. Estamos en las redes sociales, mirá. Estamos en este lugar en Facebook como Buen Día América Tucumán. Ahí nos encuentran, claro, con esta propuesta, con todas las noticias, con toda la información. También estamos en Instagram. ¿De qué manera? Así nos encuentran como BDA Tuc. Ahí están todas las noticias al momento que Luciana Paz está trabajando en las redes sociales a esta hora de la mañana. Y estamos en Twitter. Claro, ahí está. Sí, no, no. Estamos arroba BDA Tuc. Ahí nos encuentran también en Twitter con toda la información. ¿Para qué? Para vivir aquí la mañana en Buen Día América Tucumán. ¿Se notan los pelitos del gato? Sí, ¿no? ¿El gato? Bueno, por ahí sí, ¿qué va a ser? ¿Cómo se llama tu gato? Imposible. Shanti. El Shanti. En este día viernes, así estamos, así avanzamos con toda la información. Se vino ella brillante hoy, como siempre, brillante. Buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Adrián. Muchas gracias. Bueno, el viernes lo amerita, puro brillo para nosotros, para usted, señora, señor. Bienvenida a esta mañana informativa. Y con la primera, que tiene que ver con el aumento a los estatales. En el día de ayer, tanto el gobernador como el vicegobernador, llegaron justamente a un acuerdo, un incremento salarial para los gremios, el 60% del sueldo básico. Tenemos la noticia para usted. Es un acuerdo semestral con una revisión en el mes de mayo. El primer punto que ellos abordaron fue aumentar el básico de la categoría. Esto lo han logrado en el mes de julio. Van a pasar a percibir más de 25.000 pesos, partiendo de una base actual de 14.700 pesos, lo cual representa un porcentaje muy importante. Difieren las categorías, pero el promedio es del 61% de incremento en el básico. Los porcentajes de aumento son similares a los que hemos acordado con los docentes. Un 17,5 en marzo, un 8 en mayo y un 8% en el mes de julio. Pero que con los adicionales que se van agregando en cada uno de los ítems de la boleta de la administración centralizada, totalizan un incremento del 39,5%. Un empleado de la categoría 18, que es la básica de la administración centralizada, va a pasar a percibir un mínimo de 150.000 pesos en marzo, 160.000 pesos en el mes de mayo y 170.000 pesos en el mes de julio. Un básico de 25.000 pesos para nosotros es importante porque los compañeros que se van a 10 años de jubilarse, la verdad que lo necesitaban y esto es un logro importante. Firmamos el acuerdo con el Poder Ejecutivo y bueno, lo más importante para nosotros, desde la titularización que lleva tranquilidad a los compañeros, también blanquear un 30.000 pesos que va al básico, también el tema del aumento salarial que para marzo, que son un 17,5 más 28.000 pesos de una suma fija, después dos sumas más, dos cuotas más de 8,5 más 10.000 pesos. De esta manera entonces ningún empleado estatal cobrará menos de 150.000 pesos de bolsillo. Así dijo el gobernador ayer. Pero Mariela, perdoname que sea pesimista, pero yo acabo de poner en Facebook hoy a las 4 de la mañana como buen viejo, una familia tipo necesita por mes 154.000 pesos para no ser pobre y 75.000 para no ser indigente. Sí, así es, esa es la cifra, 177.000. ¿Y ellos ganan cuánto? No menos de 150.000 pesos. Avanzamos en esta mañana, lo hacemos de este modo. ¿Cómo estás Ernesto? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día Adrián, buen día equipo y buen día a ustedes, señor al señor que nos están recibiendo esta mañana con las noticias. Y bueno, a ver, Gabriela Cheruti, la portavoz de la presidencia, con un sincericidio ayer, dice, el dato de la inflación nos parece malísimo, no era lo esperado, dice Gabriela. Y bueno, a ver, lo que ella tiene es una capacidad extraordinaria después para echarle la culpa, como dice la canción, echarle la culpa a la lluvia. Bueno. Un macre que tapaba, sí. Exacto, entonces, dice, los números de la macroeconomía no indican de todas maneras que tuviésemos que estar en estos niveles porque las variables están contenidas. Entonces, ella es responsable de esto a la sequía. Pero vamos a escuchar las palabras de la protagonista, por favor. Vamos a tener la palabra de Gabriela Cheruti, que es la vocera Ceruti del gobierno de la Nación y ayer, obviamente, ha fijado una postura, más que nada yo creo que mandada o enviada, porque lo que menos necesita ahora el presidente, que está débil políticamente, lo que menos necesita es salir a decir que está todo bien, que está todo bomba, ¿no? Claro, claro. Sí, perdona. No, digo, hoy tenemos nosotros la medición de febrero, de 6.6. Los promedios ya para las consultoras privadas de lo que va del mes de marzo ya está en 7,1. Es decir, vamos a ir a un punto, digamos, mucho mayor que febrero de inflación, lamentablemente. Entonces, en el gobierno van a necesitar... ¿Ya está la nota? Por eso lo que hacía decirle. Bueno, vamos a ver. El dato de inflación es un dato que obviamente nos parece malo, malísimo, y además que no era el esperado. Así que el gobierno sigue con su compromiso firme de terminar, de avanzar en controlar los precios, en controlar la inflación, en bajar, en que vaya bajando los precios, en que vaya bajando la inflación y que no sigan aumentando los precios. Es un dato que yo les puedo dar explicaciones, pero por supuesto las explicaciones no son excusas frente a quien tiene que ir todos los días al almacén y se encontró con este aumento. Hay una explicación, la explicación es que la sequía hizo aumentar el precio de la carne, el aumento del precio de la carne que fue de más de 20 puntos, influyó en casi un punto en la medición general de la inflación y también de alguna manera pasó con los lácteos. Los precios que están en el régimen de precios más controlados o de precios justos no sufrieron aumento, en los precios controlados el aumento no llegó a los 5 puntos. Sí hubo, digo, los dos aumentos que influyeron en el precio total, en el índice total fueron, por un lado, el de la carne, que al haber aumentado más de 20 puntos, esto influyó casi un punto en el índice general. Bueno, esas eran las palabras de Gabriela Cheruti. Acá lo que debería saber, en todo caso, la vocera presidencial, es que para salir del pozo hay que dejar de cavar. Bueno, es importante que a partir de ahora empiecen a tomar el control de la inflación en casa de gobierno. Cambiamos de tema, cambiamos de tema, no, no cambiamos de tema en sí, lo vemos desde otro punto de vista, hablamos de la canasta básica alimentaria. Tú decías cuánto se necesita en este caso para la canasta básica alimentaria que una familia tipo 177.062 pesos para no ser pobre y un 8,3% más en un mes. O sea, son datos específicos que da a conocer el INDEC. Ahí los publicó estos datos correspondientes a febrero con esta suba importante contra el registro anterior. El límite de la indigencia ascendió a 80.483 pesos. O sea, una familia tipo necesita 177.062 pesos con 87 centavos para no ser considerado pobre, según datos oficiales del INDEC. Sobre la canasta básica alimentaria, de eso estamos hablando que han sido publicados ayer. El dato revela un alta suba en un mes a otro, o sea, es un 8,3% lo medido en el mes de febrero en comparación con el mes de enero 2023. Estamos hablando de que, del mismo modo, son 80.483 pesos los necesarios para superar el límite de la indigencia. 80.483 pesos, ¿no? Ya saben que estos datos se suman a la cifra de inflación que se reveló este martes. El 6,6% para febrero y un acumulado interanual de 102,5%. O sea, la canasta básica alimentaria que define la línea de la indigencia marcó también un incremento del 11,7% en el mes de febrero. Por lo que ese hogar, en este caso, requirió esta cifra, 80.483 pesos para cubrir necesidades básicas para subsistir. Ahí estamos viendo el cuadro en este caso. Me gustaría verlo en la pantalla, así tenemos más posibilidades de explicarlo. Pero bueno, le voy dando a conocer. Ahí están los detalles, decíamos, del hogar de integrantes de... Esa gráfica me encanta, ¿no? Bueno, ahí tenés. El hogar de tres integrantes. En el caso puntual marcamos que, para no caer en la línea de indigencia, ya tenés esta capacidad, 64.074 pesos. Y un hogar compuesto por una mujer de 35 años, un hijo de 18, y su madre de 61 años, necesitó 140.963 pesos. Y así sucesivamente va marcando el hogar de cuatro integrantes. Tres integrantes, ¿no? Este es de cuatro integrantes, abajo de lo que te estaba diciendo, la cifra que marca en el mes de febrero... La segunda, exacto, 80.483 pesos. Esto es para no caer en la línea de pobreza. Bueno, yo ya he caído, ¿no? Te digo por la duda. Vos me decías recién, el básico que estaban requiriendo, o las cifras para lo que son los empleados... Está bajo la línea. Está totalmente bajo la línea de pobreza. Porque 80.000 es bajo la línea de pobreza. Lo que se requiere es 177.063 pesos. De todos modos, las cifras que tiran el INDEC, generalmente te digo, a lo que yo veo, los tira hacia abajo, ¿no? Claro. Porque hoy una familia... Mirá, nosotros somos dos personas en mi casa. Dos personas. Y te puedo asegurar que tranquilamente gasto como tres integrantes o como cuatro integrantes. Vos hiciste un sondeo ayer. Hiciste un sondeo prácticamente gráfico ayer a la tarde. Me decías que estabas en un lugar donde ibas a hacer compras. Sí. Lo que mayormente está claro es la aceleración en precios, en esta inflación, los precios de los alimentos. Vos sabés que llegó 9,8%... Está carísimo todo. Bueno, ahí te voy a dar detalles de lo que está caro. La ropa. Precios de la carne, la incidencia que tuvo en el precio de carnes. También tuvo derivados, leche, productos, por ejemplo, lácteos y huevos. Y también influyó, aunque con menor magnitud... Como suben los huevos, todas las semanas suben. Sí, bueno, estaban un 13% de subas en lo que fue esta semana. Las suben frutas, Adrián. Ayer me compró una bandeja de huevos, 1.200 pesos. Bueno, mirá, ahí tenés. Estaba a 800 pesos hace dos semanas atrás, 900 pesos, y ahora la encontrás a este precio. Y si te pones a ver también la selección de alimentos, bebidas y otros artículos para el hogar, por ejemplo, en bebidas, en naranjas, en frutos estoy hablando, un 72,4%. Lo llaman a que tiene problemas estacionales por esta época del año, por la sequía, por la parte de lluvia. Bueno, la carne picada común... Es como la estación de servicio cuando aumentan lata, siempre es un impuesto. Bueno, la carne picada común, 35% estuvo de incremento. El cuadril, 34%, la paleta, 35%. Un promedio así de 30% del asado estuvo en estos valores. Ahí está lo que decíamos recién de los lácteos que se encuentran dentro de lo que serían los ingresos que han tenido. Los quesos están por las nubes. Ayer estuve viendo, ayer fui al super. El queso cuartirolo, 1.200 pesos, el más barato, ¿no? Por las nubes. El queso. ¿Sí? Para hacer una pizza hoy en día, escuchame. O sea, estos determinantes de precios que estamos viendo, que integran la canasta, que son pan, galletitas, arroz, harina de trigo, fideos, papa, batata y azúcar y demás, también tenés que sumar los incrementos que se dan en el caso de que, de los servicios públicos, porque también tiene incidencia en la suba de los servicios públicos que tú vengas en telefonía. Y ahora que están ya despegándose de los subsidios, el Estado, van a subir los impuestos, están subiendo los impuestos. Bueno, para que tengas una idea, Tucumán, para que veamos específicamente. ¿Micumán decís vos? Sí, Micumán. En el caso de las pizarras de carnicerías, en febrero tenía una remarcación periódica de los precios de los principales cortes. Por ejemplo, la carne molida picada se reajustó también a este 32% acá en Tucumán. Encontrabas cortes que eran hasta los 2.000 pesos aproximadamente. Deberá entender, Alberto, Cristina y Sergio Massa, que se les va de las manos el gobierno con esto, ¿no? Porque nunca han podido ni podrán dominar la inflación hasta fin de año. Totalmente. Bueno, una familia tipo de la provincia de Tucumán tuvo que destinar 74.741 pesos mensuales solo para alimentarse. Sí, sí, es verdad eso. Eso es lo que estamos dando cuenta. Vos me decías recién más o menos una canasta que hiciste una compra ayer. No más. Bueno, te estoy dando un básico mínimo. ¿Cuánto crees que he gastado yo ayer? Y estimativamente 40.000 pesos, 50.000 pesos. Hágalo por dos. Bueno, ahí está. 80.000 pesos. Por supuesto, por eso, nobleza obliga, lo tengo que decir, porque tampoco vamos a hacer apología de la mentira. Yo voy cada dos meses al supermercado a hacer las compras. O sea que es por mes 40.000, como bien decía, para dos personas, ¿no? Sí, sí, sí. Que vos seguro, Ernesto, gastás más, tenés dos chicos, Mariela vos tenés hijos y Walter también. Acá la dirección de estadísticas de la provincia, por ejemplo, la dirección estadística de la provincia dice que si se toma en cuenta el gasto para poder dar de comer a ese grupo, el cálculo daría 2.670 pesos por día, es lo que se gastaría, contemplado los requerimientos mínimos para la alimentación. Te doy un ejemplo, disculpá ahí para que te sume. El año, hace dos meses atrás, gasté 30.000 pesos en el mes, por mes, más o menos, en compras solamente de súper. Después tenés que comprar el cotidiano del almacén, de todo, 30.000. Y este mes, 40.000. Ha subido 10.000 pesos en relación a... Bueno, para poder subsistir de alguna manera, la canasta básica acá en la provincia se calculó en 153.000 pesos, casi 154.000 pesos se calculó la canasta básica acá en la provincia. Así que para que tengan en cuenta, todo esto de la canasta básica total se toma así, en datos sin cuenta, con el límite de ingresos para que una familia tipo no sea considerada pobre aquí. La única realidad, realmente, la única realidad es esa, la que tenemos que estar relacionada justamente con la parte económica. Por eso te decía que apostaban a Sergio Massa, pero Sergio Massa se diluye acá, se diluye con esto. Y aquí lo que habla es el bolsillo, ¿no? Cuando el consumidor va a hacer sus compras y no se encuentra con las suficientes cifras para afrontar esas compras, ¿eh? Bueno, realidad económica que la planteaba Ernesto recién, ahora la plantea Walter. Profundiza en sí, Ernesto dio la pata política, que es la opinión de Cerruti. Y la pata económica, Walter, que en sí es lo mismo. Pero la única realidad, decía Juan Domingo, es la única verdad, perdón, es la realidad. Y eso es lo que se está viviendo. La billetera o el economista o la economista más cruda es el supermercado o la billetera o la cartera de la dama. Depende. Cambiamos de tema, vino tempranito. Le agradecemos mucho la presencia. Hablamos de democracia cristiana, su presidente, Cristian Arias. ¿Cómo está, Cristian? Muy bien, gracias. Gracias por haber venido acá, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por estar. Cristian, te quería hacer una consulta, aprovechándote que estás acá. Se esperaba mucho, o con ansias, este acuerdo que finalmente se ha sellado, ¿no? En Buenos Aires, entre, bueno, Sánchez Alfaro Ávila, sería. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Apostábamos a eso. La democracia cristiana siempre apostó al diálogo y a la unión junto por el cambio acá en Tucumán. Gracias a Dios, se han solucionado todos los problemas. Y acá queda la clara, la humildad del señor Intendente de que se bajó y arregló y consensuó para llegar a un arreglo, ¿no? Acá quedó a la clara que queremos el bienestar de todos los tucumanos y las ambiciones personales quedan de lado, ¿no? No sé si tiene la información, pero se la pregunto igual. Alfaro y Sánchez en un medio de Tucumán dijeron el jueves que viene nos reunimos por este, que pasó. ¿Sabes si hubo la reunión ya o se va a dar esta semana? Tengo entendido que ya se reunieron. Ah, ya pasó. Porque ahí mismo le dijo Sánchez que iba a estar disponible el jueves y Alfaro también. ¿Por qué hago esta consulta? Porque me imagino que el crudo de la campaña comienza el próximo lunes ya. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo la anota, cómo la ve a la fórmula fuera del arreglo? ¿La ve fuerte, como que inesperada? ¿Por qué le hago esta consulta? Porque ahí nomás del oficialismo provincial salieron a contestar y a fustigar a Beatriz Ávila, ¿no? Yo no sé qué pueden decir de la señora Beatriz. Sí, acá hablan de los familiares y todos los candidatos oficialistas, está toda la familia también postulada. Tienen un búnker de familia, ¿no? Por supuesto, no quieren soltar la teta, diría yo. Pueden decir la teta, tranquilamente, porque esa es la verdad. Es la verdad. La teta en el Estado, sería. Exactamente. No sé qué pueden criticar ellos. ¿Es una fórmula que cree que le puede preocupar al gobierno de la provincia? Por supuesto, para que en el momento salgan a criticar es porque realmente les preocupa, ¿no? Claro. Evidentemente no esperaban esa jugada. Tal vez, viste que sonaba el nombre de un colega por ahí o sonaba otro que era más que nada, creo yo, de algún sector una movida que quería imponer un candidato que así no era. Sí, sí, yo creo que por ahí pasa la realidad, ¿no? Nosotros no teníamos esa información, así que quiere decir que salió, trascendió de otro lado que no era del nuestro. Cristian, esta coyuntura que recién, bien, tú estás temprano, has visto hasta acá todo el programa. Esta coyuntura que planteaba Ernesto Walter, la parte económica, esta cuestión política y económica a nivel nacional, ¿vos creés que va a ser un collar de sandía para el gobierno de la provincia? O sea, van a tener que pagar los costos de un gobierno nacional que evidentemente desde el punto de vista político y económico no le está yendo bien, ¿no? Sí, sí, todo repercute, ¿no? Pero acá hay un plan de gobierno, se trabajó todo el año pasado con equipos armando un plan de gobierno. ¿En la municipalidad decís? No, no, junto por el cambio. Junto por el cambio, en Tucumán se trabajó un plan de gobierno, se hizo... Bueno, Sánchez dijo que le iba, perdón, Alfaro dijo que le iba a entregar a Sánchez el plan de gobierno. Por supuesto, por supuesto, sí, así es. O sea que esto no es nada improvisado. Junto por el cambio está preparado para asumir el gobierno. ¿Y está en toda la provincia instalado con sus referentes? En todas las provincias. Desafío difícil, ¿no? Digo, pelear con el poder económico y político. Y bueno, acá nunca nada fue fácil, ¿no? Claro. Pero tenemos que sacar este gobierno ya hace, ¿cuántos? 40 años que estamos con el mismo gobierno y siguen prometiendo a la gente y la gente cada vez está peor. ¿Y qué beneficio vio, por ejemplo, Aria, usted que es un político, de que Mansur haya ido a Buenos Aires para ser jefe de gabinete? ¿Algún balance de lo que ha llegado a la provincia? ¿Cómo ve ese beneficio? No hubo ningún tipo de beneficio. Yo creo que está a la clara que no hizo nada. Por Tucumán no hizo nada. Y al menos en el último tiempo, antes de venir de nuevo para acá, inyectar dinero para la campaña y nada más. Porque no hizo ninguna otra cosa. ¿Está cerrado el diálogo con el gobierno de la provincia? Estoy hablando de Junto por el Cambio y el gobierno. O por lo menos de Alfaro y Sánchez, que son los referentes. Yo creo que no. Siempre tiene que haber diálogo entre el gobierno. Aparte, no te olvides que, de alguna manera, la intendencia tiene que estar conectada con el gobierno provincial. ¿Y cómo les cayó esta separación de las elecciones de la provincia para con la nación? O sea, mayo para la provincia y la nación más adelante. ¿Cree que hay una estrategia política de Mansur Caldo? Por supuesto, por supuesto. Ellos están convencidos que no la ganan. Nacional no la gana. Junto por el Cambio está muy fuerte en todo el país y no van a ganar la contienda electoral nacional. En sí están todavía, como estaba Tucumán con Alfaro Sánchez hasta hace un par de días, a nivel nacional están negociando política para determinar candidatos. ¿Por qué le hago esta consulta? ¿Ya se lanzó Gerardo Morales, Larreta, Bullrich, Macri? No se sabe qué hacen. Bueno, están las PASO, así que es el problema que teníamos acá en Tucumán, que no tenemos PASO. Bueno, ellos tienen que derimir en las PASO quién va a ser el mejor candidato para la Argentina. Claro, todavía no. Ahora, ¿ve buena la coyuntura? Recién acaba de decir, a nivel nacional no la ganan. Y a nivel provincial, ¿cómo ve el tema de la gobernación ya con fórmula confirmada? Muy fuerte, yo creo que sí. Estoy convencido de que... ¿Puede hacer mella? Sí, por supuesto. Trabajando duro, por supuesto, ante un aparato político impresionante que es el oficialismo, no nos va a ser fácil, pero sí llegamos. ¿Democracia Cristiana está trabajando en una socia política acá junto por el cambio? ¿Desde cuándo? Desde el inicio. Ah, desde el inicio, ¿no? Sí, sí, sí. Está trabajando... Nosotros somos miembros firmantes desde el año 2006, 2007, cuando se inició... Cuando comenzó todo. Cuando comenzó todo. Claro. Ahora, ¿ha visto buena la relación de Alfaro Sánchez después de haber cerrado? O sea, ¿usted cree que le ha caído bien a Sánchez que Beatriz Ávila sea la candidata? ¿Cree que se llevan bien con Alfaro? Porque en sí ese era el temor, ¿no? ¿Cómo lo vio la fórmula, es la pregunta? Yo creo que si se llegó a un arreglo es porque siempre hubo conversación, nunca estuvieron peleados. Yo creo que esto son... El diálogo seguía, nada más que no se decidían. O sea, faltaba algo para arreglar y terminar de solucionar el problemita. Pero acá lo importante es que ya estamos todos juntos y hay que seguir para adelante, todo para trabajar para un Tucumán mejor. Y va a ser una campaña fuerte, me imagino, por los tiempos, ¿no? Ya estamos... Muy corta, muy corta. A dos meses. Sí, muy corta, sí. Todos los días va a ser. Todos los días. Así que prepárese. Sí, no, pero ya venimos trabajando. Hace tiempo. Si están haciendo territorio, ¿no? Sí, sí. Lo hacía Sánchez por su lado, Alfaro por el otro, o a veces juntos, pero pasaba. Y nosotros como Democracia Cristiana venimos trabajando hace mucho en los distintos sectores, en distintas partes de las provincias, porque tenemos afiliados en todas las provincias, así que tenemos un trabajo territorial bastante grande. Cristian, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por haberme invitado y al equipo que tiene. Le agradezco mucho. Ahí está, democracia cristiana, cristianaria, obviamente, y esta realidad que está relacionada íntimamente con el próximo 14 de mayo, que son las elecciones aquí en la provincia. Y si le quedó la duda de por qué le dije brillante a Mariela, se vino brillante porque va a Plaza Independencia el fin de semana. Claro, es viernes y ya tenemos que comenzar a proyectar nuestro fin de semana. Ayer le dimos algunos anticipos con la Feria Gourmet. Hoy tiene la propuesta en Plaza Independencia, porque allí va a haber dos espectáculos, el sábado y el domingo. El sábado 18, precisamente a las 20 y 30 horas, habrá un espectáculo folclórico con la participación de Héctor Saleme y el grupo Samba 4. Además, se presentará la Academia de Danza Sentir Norteño. Por otro lado, el evento será conducido por Carlos Escobar. En tanto, el próximo domingo, en el mismo horario, se podrá disfrutar del espectáculo del artista Marcelo Gavar, quien presentará un repertorio de música variada, con éxito de todos los tiempos. Las actividades, bueno, le decíamos, es en la Plaza Independencia, es al aire libre. Mariela, se quiere vamos Mariela, le invito, me gusta bailar a mí, soy un gran bailarín. Muy bien, bueno, pero se suspende por lluvia, o sea que no llueva, no hay pronóstico de lluvia. Qué mala onda Mariela, o sea. Bueno, entonces ya sabe, o Plaza San Martín con la Feria Gourmet, o Plaza Independencia con estos espectáculos impresionantes. Muy lindo, ahí está fin de semana armado, entonces hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Entonces, cambiamos de tema, nos metemos en la política, pero la otra cara, porque acá ponemos las dos caras, las dos caras, ponemos la carita nosotros todos los días. Recién vino Arias, bueno, ahora está el vicegobernador de la provincia, voy con vos, Ernesto. Bueno, el vicegobernador ayer, Adrián, dio una entrevista al matutino de mayor tirada acá en la provincia, una entrevista extensa, que aparentaba tener todas las, digamos, aparentaba ser una entrevista relacionada a cómo iba a trabajar el gobierno de la provincia, o cómo dicen que trabaja el gobierno de la provincia con respecto al narcotráfico. Lo cierto es que lo que trascendió realmente de la entrevista de Jaldo fueron las críticas que sigue, evidentemente ha sido muy sensible ese acuerdo entre Sánchez y Alfaro para el gobierno de la provincia y ha determinado un berrero cimbronazo dentro de la casa de gobierno. Vamos a escuchar puntualmente una parte de esa entrevista que nos parece importante. ¿Tributos estos que decía usted que tiene que tener un candidato a gobernador de coraje, de decisión, de gestión, o le tiene respeto a Sánchez, por ahí no cuestiona tanto el accionario del diputado? Bueno, es que yo la verdad que yo no cuestiono a nadie, yo simplemente cuando me preguntan yo respondo. Yo no soy una persona que esquiva las preguntas, yo no contesto a media tinta, yo soy claro y contundente, puede gustar o no puede gustar. Y en el caso particular de Roberto Sánchez, la verdad que yo sé que ha tenido presiones en la provincia de Tucumán para que se baje de su candidatura. Yo sé que ha tenido llamado de Buenos Aires, de Capital Federal, que es donde se gestó esa unidad. Esto es una unidad de los porteños. Es una unidad de los porteños para los tucumanos. Y Roberto Sánchez ha sido llamado por teléfono de las autoridades máximas del PRO. Pero Roberto se ha mantenido firme en la candidatura y está dispuesto a competir el 14 de mayo. ¿Cómo no lo voy a respetar? Sí, lo que dijo lo cumplió, a pesar de que él ha sufrido presiones internas en Tucumán, presiones internas a nivel nacional. Pero bueno, parecería que los otros candidatos a gobernador del Junto por el Cambio, con el amalle se le acabó la pasarela y se cayeron. Pero yo tengo que decir siempre la verdad. Lo que no quiere decir que coincida con lo que hoy también Roberto Sánchez manifiesta. Hoy lo escuché al Intendente de Concepción hablar de los 30 años. La verdad que hay que tener un poquito de prudencia y memoria. Hoy el Intendente de Concepción, con la herencia que le dejó Roberto Sánchez en la municipalidad, no pueden pagar los sueldos sin la ayuda de la provincia. No pueden prestar servicios sin la ayuda de la provincia. Hoy el Intendente Molinuevo no puede hacer obras sin la ayuda de la provincia. Bueno, como les decía, es evidente que hubo un verdadero cimbronazo con ese solo hecho de la unidad entre Sánchez y Alfaro. Hoy lo siente todavía, lo siente Jaldo. Jaldo estaba convencido que se llevaba las elecciones por delante y aparentemente no. Arteramente intenta todavía meter ahí el cuchillo entre los socios de Juntos por el Cambio. Bueno, gracias al diario Almatutino y al colega Indalesio Sánchez le tomamos la nota porque por una sencilla razón, las posibilidades que venga acá el vicegobernador Osvaldo Jaldo son nulas. Me he cansado de invitarlo. Si yo me pongo a ver el teléfono, hace tres años que lo invito al programa. Jamás pudimos tenerlo acá ni vía Zoom, ni vía Meet, eso me enseñaron hace poco, ni vía nada al vicegobernador Jaldo. Por eso pasamos las declaraciones del colega y del medio, que le agradecemos una nota impecable porque evidentemente a nosotros nos cuesta. Pero ¿qué es lo que queremos rescatar acá? Porque Walter recién se preguntaba y una buena pregunta se hizo. ¿Cómo sabe el vicegobernador que pasó todo eso en Juntos por el Cambio? ¿Quién le contó? Porque entonces tiene más cercanía conjunto con el Cambio que Alfaro. Claro, sobre de un movimiento político a otro, por ahí se pueden conocer detalles, pero muy íntimos. Claro, pero en profundidad eso, realmente yo creo que es una chicana, le quiere bajar el precio a Alfaro, le quiere subir a Sánchez, o no sé qué quiere hacer una estrategia política. Bueno, incluso él tiene ese perfil de intentar meterse permanentemente en los espacios ajenos, podemos decir, dentro de la política. Pero muestra más que nada temor, ¿no? Absolutamente. Esa actitud así, porque si yo fuera vicegobernador de la provincia me callo. Sí, yo creo que Jaldo estaba convencido que podía salirle esta jugada de dividir en dos al mayor espacio de la oposición en esta elección. Bueno, ahí está, avanzamos en la mañana, ya nos estamos acercando al primer corte. Preste atención a lo que le voy a decir en sí. No le voy a robar el copete a Walter. Cristina Fernández de Kirchner y Walter ya es grandecito, lo dice solo. Tiene paralizado todo lo que sería el Senado de la Nación, porque ahí está frenándose leyes que son importantes leyes, por ejemplo, que están pedidas hace bastante tiempo para combatir el narcotráfico. ¿Puedo pararte? Sí. ¿Para qué Cristina frena las leyes que solucionarían el tema del narcotráfico? Pregunto. Bueno, mantiene paralizada la actividad legislativa. No le quiere dar las leyes, entonces. Sí, en consecuencia tampoco permite que avancen leyes, hay pliegos de jueces también que están paralizados, pliegos de jueces que están paralizados, le dije, que reclaman también desde Santa Fe la ola de violencia que sacude a Rosario y que despertó la atención del gobierno tras el ataque al supermercado de la familia de Antonella Rucuzo y amenaza mafiosa que llevó contra Lionel Messi. ¿Se acuerda de la amenaza esa? Bueno, actualmente desde el 16 de noviembre del año pasado que la Cámara Alta no sesione y aquella ocasión lo hizo en uno de los picos más altos de la tensión política entre el oficialismo y la oposición que el Frente de Todos coronó al intentar legitimar las designaciones para el Consejo de Magistratura con una votación en el recinto con la intención de imponer, ¿sabe a quién? Al camponista Martín Doñate. ¿Se acuerda por la segunda minoría a partir de la partición del bloque? Bueno, la jugada por ahora no le está dando resultados al kirchnerismo porque la justicia hizo lugar en sí al reclamo del senador Luis Juez que pide que se declare la nulidad del decreto del Senado que designó a Doñate. Bueno, y Anabel Fernández Agasti para integrar ese organismo. La policía ya terminará en la Corte que ya había rechazado la nominación del senador por Río Negro y también cuestionó a la división del bloque oficialista. Hasta ahí un punto. Después el otro esencial que debe sesionar por ahí se agrega que el Frente de Todos no designa a sus representantes para la comisión bicameral de monitoreo e implementación del Código Procesal Penal Federal, mientras que la oposición nominó ya a Víctor Zimmerman que recién veíamos allí, a Carolina Lozada y a Beatriz Ávila. ¿Esta bicameral qué va a hacer? Es fundamental la bicameral para la implementación del sistema acusatorio que en Santa Fe consideran clave para acelerar, ¿sabes qué? Las causas vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado que ya dio importantes resultados en la provincia de Salta, recordemos, ¿no? Y de alguna manera también se dio a conocer que la vicepresidenta tiene frenado los pliegos de los jueces Eduardo Daniel Rodríguez da Cruz y Elena Beatriz Dilario, quienes fueron propuestos para la Cámara del Tribunal Oral en lo criminal federal número 2 de Rosario específicamente. Y también de Gastón Alberto Salman, que está designado para el juzgado federal de primera instancia número 1, también de Rosario. Bueno, estos son los temas. Ahora, ¿cuándo va a sesionar? Hasta ahora la fecha apunta a sesionar el martes 28 de marzo. Ya hay una medida consensuada. Sí, le metió una sesión cada tanto de la pasabomba. Mario De Negri hizo sus reclamos a los que también Mayans los recibió en el caso puntual para avanzar en la creación ya de estas nuevas fiscalías que se van a dar en la provincia de Santa Fe. El proyecto ya pasó por dos comisiones, diputados, y la semana que viene ya va a completar el trámite en presupuesto que otra iniciativa podría debatirse. 28 de marzo sería ya la sesión especial de la Cámara de Diputados, es la fecha prevista en este caso, y la semana pasada, recordemos, tuvo sus sesiones en lo que hace a la legislación penal, oficialismo y oposición, firmaron ya lo que sería el dictamen unificado. Gracias, Walter. ¿Se da cuenta cuál es el tema acá? Cristina le hace la vida imposible a Alberto Fernández porque no quiere que sea el candidato a presidente. ¿Se da cuenta de, claro, que no sale Cristina? Frena las leyes que permitirían buscarle una salida a Rosario, que es el principal flagelo del narcotráfico en nuestro país, y tiene paralizado al Senado, solamente porque está enojada, porque no quiere que Alberto sea candidato. Cuando ella bien sabe, bien, que si se presenta como candidata a una contienda electoral y se presenta el oficial Gordillo, que es un amigo, le gana a Gordillo, porque no tiene capacidad de voto, ya lo ha perdido, tiene un búnker de votos ahí cautivos, pero no le da el cuero para ganar la contienda, ni a Larreta, lo dijo Ernesto hace poco, ni a Macri, ni a Burrich, ni a Milley. Entonces, la realidad es que Cristina está frenando. Esa ley tiene frenado al Senado. ¿Qué me cuenta? Abrimos la ventana, nos vamos al primer corte, viví la mañana en Buen Día América, ahí está, Monumento al Bicentenario, y por supuesto que el día ya empieza a tomar forma. Director, si me lo podés dar acá, por favor. El sol, gracias. Mirá cómo pegan los árboles, ¿no? Ya, está sumamente soleadito aquí en el Camín de la República, fuerte, ¿no? 22 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana. La máxima, prepárese porque va a ascender hasta los 35 grados el día de hoy. Tiene mucho calor, así que bueno, va a ser una jornada con mucho sol también. Mañana, sábado, ¿quiere sol? Sí, lo va a tener al solcito. Y ahí lo tiene, Mif. Sí, está. 21 grados de mínima, 35 grados de máxima. Y el domingo... ¡Sí! ¡Familia! Muy bien, 21 grados de mínima, 36 grados de máxima para el domingo. Prepáren la pileta porque todavía el otoño, que se viene acercando recién, el martes 21, que es el otoño, hay pronóstico de lluvias. Por un lado eso. Vamos a ir rápidamente entonces a recorrer, ¿qué hacen nuestras redes sociales? ¡Soy bien, las redes! Usted así se va a poder encontrar con todas las noticias. En Facebook, si navega por Facebook, se encuentra allí con nuestra página Buen Día América Tucumán y todas las noticias que al momento se van gestando. Aquí están, ¿eh? Todas ubicadas al minuto porque Luciana está trabajando intensamente. Y si se va a Instagram, por ejemplo, voy a actualizar rápidamente. Mire, haga lo mismo usted. Y se va a encontrar con todas las noticias al momento de lo que acontece en el ámbito local, nacional e internacional porque está allí BDA Tucumán. Y en Twitter también actualizamos toda la información al instante y nos encontramos con las noticias de arroba BDA Tucumán. Ahí estamos en Twitter, también con todas las noticias al momento. Mire, toda la información está aquí únicamente para vivir la mañana en América. ¿Me parece? ¿Qué tal si la estirás? Estoy sacando una foto. ¿Qué opinás? Bueno, buenísima la foto. ¿Qué opinás? ¿Salió linda? Bueno, ahí estamos. Pasando en vivo todo justamente para alimentar las redes sociales. 43 minutos. Han pasado las 7 de la mañana. ¿Nos vamos al primer corte? Sí. ¿Puede ser? Vamos. Primer corte y ya volvemos. Si no te me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir ¡Suscríbete al canal! Inocente, me has contado tu manera de sufrir No sabes que conozco, como te gusta vivir Que no vuelves por las noches Buen día América, vivila mañana aquí con América Vivila con nosotros, que mañanita la de hoy Que mañanita, tantas cosas, pasa de todo en la provincia, en el país y en el mundo Nosotros te damos un resumen todos los días a partir de las 7 de la mañana Presta atención, gran expectativa que hay en el encuentro de Argentina Este mes, ahí en Santiago del Estero Gran encuentro, la selección ganadora, la selección del mundo La escaloneta, pero detrás de la bambalina a veces hay algunas cositas, Ernesto Tal fue lo decías Adrián, bueno, ayer la espuma estuvo puesta permanentemente En esa venta fastuosa de entradas que se generó a través de, bueno, por el partido que va a tener nuestra selección argentina contra Panamá Y bueno, después de ver los números, la, bueno, como les decía, la espuma que se generó con todo esto Decimos, bueno, ¿quién vendió las entradas? La empresa Deportic Perfecto, bueno, vamos a saber un poquito ¿Quién está detrás de Deportic? Porque en Argentina todo puede ser una sorpresa, ¿eh? ¿Quién es el influyente dueño de la plataforma de ventas de entradas para ver a la selección? Bueno, el comunicado a la AFA con los detalles del amistoso del jueves próximo Ante Panamá en el Estadio Monumental tuvo un detalle particular La confirmación de que las entradas se venderían a través de una plataforma Desconocida para el gran público llamada Deportic.com La empresa ya trabajaba con dos clubes del fútbol argentino Tigre y Temperley Y había sido contratada por la Conmebol para la finalísima Pero, por favor, escuche, no para la finalísima que jugamos contra Italia a mediados del año pasado Para la finalísima del futsal Disputada el año pasado en Parque Roca Bueno, también prestó servicios en la Liga Profesional En el encuentro ante Banfield y River Por el trofeo de campeones De repente, de repente, señores Esta firma pasó a jugar en las grandes ligas Bueno, la página Deportic.com.ar Fue solicitada por Marcela Faroni Hermana de Javier Faroni Y actual diputada bonaerense del Frente de Todos Por el partido de General Pueyrredón Ciudad, la más importante de Mar del Plata Bueno, ¿quién es este hombre que vemos en imágenes? Javier Faroni Es un prolífico empresario teatral afincado en Mar del Plata Que nació en General Roca, Córdoba Uno de sus pasatiempos preferidos es el fútbol Y de la mano de Sergio Massa Fue legislador provincial por el Frente Renovador Entre 2015 y 2019 Así es Bueno, luego pasó apenas asumido El gobierno de Alberto Fernández Asumió como director titular De Aerolíneas Argentinas Acá lo vemos a este joven empresario Es quien está detrás de la firma Deportique Y detrás de Deportique ¿Quién está entonces, señores? Está justamente el ministro de Economía Sergio Massa Porque acá, por más crisis que haya Hacen pingües negocios algunos funcionarios Mirá vos, cercanía con Massa Bueno, Massa si necesitaba algo Aparte de la inflación Es el collar de sandía esto, ¿no? Exactamente Mirá la amistad y se ha quedado Qué lindo se quedan los amigos Con todos esos negocios A mí nunca me ha tocado nada Nunca a mí me gustaría venir Por ejemplo, que se llamen Intilic Las entradas Y vender Hay una plataforma que vende espectáculos También eventos teatrales y demás Además de lo que es la faz deportiva De la que maneja en este momento Esta importante empresa, ¿no? Mirá vos, ¿no? Que tiene gran recaudación monetaria Es una recaudación Millonaria Me imagino yo Millonaria Mucha plata Yo ayer me contacté con un primo Porque un sobrino me pedía Si tenía novedades de la venta de entradas Ya hay gente que están vendiendo las entradas Y además te dan el transporte Y venden el combo Hay un gran negocio detrás Sí, sí Además hay también que tener en cuenta Que hay estafas en torno a estas entradas Porque viste que aparece el pícaro Que hace por allí la copia falsa O trucha como la conocen popularmente Y se ha gestado una investigación En torno a ese tema Por las estafas también Porque si vas a ir con la entrada falsa No vas a entrar Porque tienen también un código Ya te voy a contar más adelante Los otros pícaros Que compran en cantidad Para después revenderlos Claro, por supuesto Exactamente Y no son baratitas ¿Habrá el quinto de compra? Vos entrás a la página Y bueno Mariela Pero no creo Perdón No, entrás a la página De Portic Allí inmediatamente Te da un tiempo prudencial Para hacerse que tenés Pero no Tenés que entrar al momento Que te autoriza la página Y si no has entrado Te dan varios pasos Y si no has entrado en esos pasos Directamente No la podés comprar De cría de entrada Sí, pero igual Si vos tenés en tu familia Son 10, 15 en tu familia Cada uno puede comprar 10 entradas Por ejemplo Claro Bueno, ayer hubo muchas denuncias Perdón Walter Sí Ayer hubo muchas denuncias De que Personas que entraban Y que le decían Bueno, están en el número 4.000 de la fila Entonces uno dice Van a haber 83.000 Este Lugares En el estadio Se encontraron Primero con el número No sé Por decirles 4.317 A los minutos Decía que había Había sufrido Un desperfecto La página Estaba en el 73.000 Y tanto Y luego de eso Luego de eso Pasaba A 1.650.000 Es decir No había ninguna Posibilidad De que esa persona Pueda hacerse De la entrada Pueda comprar La entrada Por Supuestos Desperfectos De la página Bueno Esa es la Realidad Entonces Bueno Cambiamos de tema Inicio de reparación Trabajo Que ya están Ahí en boga Todo está comenzando Mariela Sí, lo anunciamos Al comienzo De esta semana Que el día jueves Iban a comenzar Los arreglos En la presa 3 Las reparaciones En la presa 3 Allí en el Cadillal Bueno Esto efectivamente Sucedió ayer Estuvo El vicegobernador De la provincia Haciendo recorrido Con otras personas Referentes A esto A este trabajo Importante Que se está haciendo Allí Tenemos por supuesto La nota Para contarles Que están haciendo Precisamente allí El tiempo de obras Requiere de una inversión Y de tiempos de ejecución Que no siempre El concesionario Está en condiciones De ejecutar Entonces Nos parece bien Y aplaudimos La decisión De las autoridades De la provincia De Tucumán Que comprendieron Rápidamente La urgencia De efectuar Este trabajo Para preservar Los servicios Que brinda El embalse Del Cadillal Y para preservar La seguridad pública Teniendo en cuenta Lo que necesitaba La presa Lateral 3 Para conservar Sus condiciones De integridad Y de operatividad Eso fue comprendido Por la provincia Que inmediatamente Se puso En campaña Para impulsar Esta obra Que hoy se inicia Nosotros hicimos El trabajo consciente Sabiendo De que teníamos Que garantizar El derecho universal Al acceso al agua Para todos los tucumanos Y todas las tucumanas Que esa era la premisa Fundamental De por eso Arrancar y llevar adelante Este proceso Que como bien lo dijo El gobernador No es competencia De la provincia Pero como afecta A la provincia El gobernador Tomó Bueno, en su momento Digo, el gobernador Valdo Jaldo Estaba a cargo Tomó la decisión Precisa, correcta Y porque tenía Los fondos suficientes A la provincia Para poder enfrentarlo Los fondos Son provinciales Nosotros ya estamos Articulando Para hacer Digamos El recupero De la inversión Que ha hecho La provincia Por un lado El tiempo de ejecución Previsto por El oferente Es cuatro meses y medio Una vez más El gobierno De la provincia Bueno, ahí está Entonces Entre risas Ahí veíamos Las imágenes Del Cadillal De los arreglos Que comenzaron Una obra Que se estima Durará Entre tres Y cuatro meses Y una inversión Superior a los 700 millones Con fondos Provinciales Bien, avanzamos En la mañana Esto es Buen Día América Vamos hasta las nueve Hecho policial Esto sucedió Fijate bien En Simoca Así es Realizaron un operativo Por parte de la dirección De investigaciones De la policía En el caso puntual Allanaron una vivienda Por un robo Y encontraron allí Plantaciones De marihuana Y en este contexto Ocurría Allá en la localidad De Güemes Simoca En el marco De esta investigación Por robo agravado En un establecimiento Escolar Los efectivos De la unidad especial Además lograron Secuestrar un arma De fuego Municiones Y las plantas Que quedaron En manos Del juzgado federal Al respecto El coordinador De la brigada De investigaciones Sur y oeste René Ramírez Dijo lo siguiente Con el ser detalle Porque allí Aconteció en horas De la mañana De este jueves Una medida Que fue ordenada Por el centro judicial De la ciudad de Concepción A raíz De lo que es un hecho Que ocurría Precisamente En la localidad Graneros Un robo agravado Que sucedió En este establecimiento Escolar Y al momento De la requisa Se procedió Al secuestro De un arma De fuego Cartuchos Y también En el fondo Del lugar Reset Que se dieron Con 13 plantas De marihuana Que podríamos observar En imágenes Con alturas De 3 a 4 metros Según lo que ya Confirmó la DGDROP Especificando Que en ese marco El coordinador Policial afirmó Que esta causa Será materia De investigación Y tomó intervención Tanto en la justicia Provincial Por el secuestro Del arma Vinculada al robo Y la justicia Federal Por el hallazgo De la plantación De marihuana En este procedimiento Trabajaron personal De la división De investigación Con la colaboración Del director Y subdirector Que se hicieron presentes Y personal De la DGDROP En este caso Simoca Allí en este allanamiento Por este robo Se dieron Con este hallazgo De plantas De marihuana De importante Porte y altura Muy bien Gracias Walter Y seguimos Con los hechos policiales Esta vez nos vamos A un trabajo De gendarmería Secuestro de mercadería Preste atención Secuestro de mercadería Valuado En mucho Mucho dinero Tenemos el siguiente Informe para usted Venimos desarrollando Operativos en conjunto Desde el lado capital Y desde nuestra zona este Y así también Lo hacemos Juntamente con personal De municipios Con los vigías El personal de tránsito Lo mismo que Alderete Con la policía local Y el personal de tránsito Y así también Lo hace la policía federal Y bueno En el día de ayer Mientras se realizaban Los recorridos En las columnas móviles Fueron momentos En donde se observa Dos colectivos De grandes dimensiones Los cuales Se encontraban En una estación De servicio Descargando Gran cantidad De bultos Razón por la cual Bueno Nos apersonamos Al lugar Y nos damos Con la novedad De que Estos colectivos Venían desde el norte Trayendo Significante Cantidad De mercadería ¿Verdad? O sea Me refiero A bolsos Con Prendas Electrodomésticos Juguetes Y muchas cosas más Digamos Para detallar Y también Más de 200 Cubiertas Entre cubiertas De autos Camionetas Y motos Que también venían En estos En estos micros Bueno Esto es Estimado Como un valor Aproximado Más de 50 millones De pesos De esa manera Trabajando Trabajando En conjunto Con personas De la policía Federal Y por disposiciones Del juzgado Federal Estos elementos Fueron trasladados A la base Operativa Que tienen ellos En cada De la prida Es en donde Se hace En cargo Del procedimiento Para Delindar Todo tipo De responsabilidades Dado que Estaban infringiendo A la ley De aduanas Bueno Le anticipamos Un gran secuestro ¿No? Que comprende Mucho dinero Hablaba el comisario Fabio Ferreira En un trabajo Conjunto Con Unidad Regional Este Policía Municipal Y Policía Federal También Muchas gracias Mariela Tenemos de todo Te dije A nivel local Nacional Internacional ¿Qué pasa Walter? Este tema Lo tocaste Que tiene continuidad Obviamente ¿Qué está pasando Tema pensiones En Francia? Se está tratando El tema De la reforma Jubilatoria Precisamente Y de pensiones En el caso puntual Y ese país Ha tenido Distintas controversias En lo que se refiere A una semana Convulsionada Por manifestaciones Y en el caso puntual En la jornada Ayer Se llevó a cabo Lo que sería Una sesión Especial legislativa Allí la oposición Anunciaba Lo que eran Dos mociones De censura Al gobierno De Macron Recurrir A lo que era El artículo 49 El 49.3 Le abrió las puertas A una posible Crisis política En Francia Escuchamos El informe especial Y lo miramos Así con estas imágenes Tiene la palabra La señora Primera ministra Dice la presidenta De la asamblea nacional Yerisabeth Borm Sale Entre abucheos Para comunicar Que al final El gobierno Aprueba La ley De la reforma De las pensiones Por decreto Aplicando El artículo 49.3 Pero cuando Iba a empezar A hablar Los diputados De izquierdas Han cantado La marsellesa Hasta tres veces Ha pedido orden La responsable De la cámara baja Mientras Borm Dice que la ley Dice que la ley Es necesaria Para el futuro De las pensiones Ante también Un ministro De trabajo Consolado Por el de justicia No ha habido Debate No ha habido Votación Y este es el ambiente Que hay en la sala Contigua Al hemiciclo De la asamblea Nacional Las izquierdas Y la extrema derecha De Maguín Le Pen Ya han dicho Que presentarán Moción de censura Porque simplemente Es la única herramienta Que nos queda Es una forma brutal Injusta E ineficaz Por eso creo Que la señora Debe irse Dice Maguín Le Pen Que no descarta Apoyar la moción De las izquierdas Los grupos Tienen 24 horas Para presentar Las mociones Al gobierno Pero los republicanos La derecha tradicional Ya ha dicho Que no van a apoyar Ninguna Por lo que no se alcanzarían Los votos necesarios Para que prosperasen De lo que no hay duda Destacan los analistas Aquí Es de la enorme crisis Política y social Que se ha abierto En París Y otras ciudades Protestas espontáneas En la calle Que hay incertidumbre Sobre si el decreto Le costará el puesto A la primera ministra Y si Macron Disolverá la asamblea Y convocará Nuevas elecciones Legislativas Bueno de esta manera Que Francia Así precisamente Con esta oposición Que fue anunciado Así las mociones De censura Por parte del gobierno De Macron Ya está Digamos en vilo Lo que sería El posible Movimiento Que podría tener Born Una de sus ministras Importantes Que hacía este anuncio Precisamente En las dos mociones De censura Una por la parte de izquierda Y otra por la de ultraderecha Y lo que dicen Los republicanos en sí Ya han adelantado Que no van a apoyar Todos los países O la mayoría Tienen su K por ahí Porque esos de izquierda Son con perfiles similares Al kirchnerismo Acá en Tucumán Sí Tienen perfiles así De esas características En Argentina Perdón Tucumán también No dejan hablar No dejan hablar Se callan Avanzamos Avanzamos Cambiamos de tema Hablamos de proyección especial La película argentina 1985 Sí Esta proyección especial Que la propone Cultura de la provincia Está enmarcada Por supuesto En el día De la memoria La verdad y la justicia El 24 de marzo Tenemos imágenes De la película Justamente para compartir Con ustedes Esta proyección Se va a dar En el teatro Orestes Cabiglia Allí va a ser Proyectada La película Que bien decíamos Será En el marco Para conmemorar El día de la memoria La verdad Y la justicia Cuando El próximo viernes 24 de marzo A las 22 horas En el teatro Orestes Cabiglia Esta película Bueno Recordemos Ha estado nominada A los Oscar No tuvo Digamos La repercusión Esperada Para los argentinos Pero bueno Fue ampliamente nominada En varios eventos Tenemos ahí Si le parece Y escuchamos un poquito La película Por favor Bueno a ver Lo único que te digo Es que hay poco tiempo Y solo no vas a poder ¿En cuántos juicios Estuviste? Muy bueno El 90% De los funcionarios De la justicia No quieren saber nada En este juicio 99 Yo pienso Que hay que buscar Por otro lado entonces ¿Dónde? Chicos ¿Sí? Y si los funcionarios De carrera No quieren Entonces traemos A los que no tienen carrera Necesitamos demostrar Que fue un plan sistemático Que fue a lo largo De todo el país Y durante los gobiernos De los nueve comandantes En todo el país Desaparecieron personas Ellos son los responsables Acá se trata De lo que el país necesita ¿De qué tenés miedo? De todo De que todo esto es una trampa De que les pase algo A ustedes Se metieron En nuestra casa Y tengo audiencia En una hora Policía Abre la puerta Lo único que quiero saber Señor presidente Es si mi hija Está viva O muerta Lentamente Como para que no nos diéramos Cuenta Una máquina de horror Fue desatando Su iniquidad Sobre los desprevenidos Y los inocentes En el teatro Orestes Javiglia Protagonizada entonces Por el actor Ricardo Darín Una gran producción La verdad Con esta película Muy bien Ahí está Claro La han cortado En el momento Que tenía que cortar En 1985 Decía Ahí la película Bueno Entonces reiteramos Que la proyección Se dará en el marco De la conmemoración Del día De la verdad La memoria Y la justicia El próximo 24 de marzo A las 22 horas En el teatro Orestes Javiglia En una propuesta Del ente de cultura De la provincia De Tucumán Muy bien Gracias Mariel Ahí está Me encantan las películas Yo la vi Es hermosa Realmente Muy buena película Avanzamos nosotros En esta mañana Hablamos de política Hablamos de grieta De bullying Y Larreta Mirá me salió Un versito ¿Cómo estamos con eso? Horacio Te iba a decir Horacio Horacio Rodríguez Larreta Bueno Adrián A ver Es muy interesante Usted lo viene diciendo Toda la semana Año electoral En un año electoral En cualquier elección Mire En cualquier elección Que se den En el país Se nacionaliza ¿Por qué? Porque se ponen Todos los ojos Ahí encima Pero aquí No tanto nosotros La opinión pública Sino la política Entonces Hay una elección Importante Digamos Para la localidad De La Falda En Córdoba Este domingo El favorito El favorito Es el intendente Radical Javier Dieminger ¿Cuáles son las diferencias? A ver ¿Cuáles van a ser Las diferencias En el festejo? Aparentemente Dieminger Tiene asegurada La elección Ahí vamos a ver Es el favorito Sí, sí, sí Es el favorito Incluso Vamos a ver Ahí está en imágenes La intención De votos Que hay en La Falda Este fin de semana Este domingo Bueno Eso es sin proyección De indecisos Con indecisos Tiene el 51,3% Miguel Maldonado Decide del frente De todos 18,6% O sea Aparentemente Ahí Está la elección Cocinada Ahora Vamos con la proyección De indecisos Bueno Con proyección De indecisos Mire Javier Dieminger Se iría aproximadamente A un 60% De la intención De votos Mucho Sí, sí, sí Muchísimo Este Miguel Maldonado Del frente de todos El 21,3% ¿Qué quiere decir esto Señora, señor? Que Esta elección Va a ser Prácticamente Está cantada Entonces ¿Qué pasa? Se genera Una grieta La interna De la interna Como decíamos Entonces Ahora van a ver Entre Patricia Bull Y Horacio Rodríguez Larreta ¿Cómo se suman Al festejo? Bueno, lo cierto Es que Horacio Rodríguez Larreta Planea festejar Con este intendente Radical El mismo domingo Y Patricia Decidió Para evitar Una foto Con Horacio Visitarlo recién Entre lunes Entre lunes y martes Al intendente Que aparentemente Hasta hoy Estaría ganando Esa elección Muy bien Ahí está la proyección Y esto se llama Marcando Pasos y etapa Que están relacionadas Con la contienda Electoral central Que se viene Para mitad Y fines De este año Porque las elecciones Nacionales No son el 14 de mayo Son en agosto Y son en octubre Avanzamos ¿Cómo está el presidente Walter? Bueno, en la jornada El día de ayer Fue sometido A un bloqueo Radicular Que se trata Precisamente Por su problema De espalda Fue sometido Allí en el Sotagotamendi Con los fuertes dolores Que recibió Lumbar Y se obligaron A la presidenta A cumplir Una agenda De trabajo Limitada Desde el lunes Ese bloqueo Intervertebral Apunta a sacarlo Del cuadro agudo Y eventualmente Evitarle una operación Ya volvió a Olivos Según lo que da a conocer El grave cuadro Que tenía dolor Lumbar Que afectaba Así al presidente Alberto Fernández Le estamos contando Vivió a principios De esta semana Tuvo ayer jueves El paso por el quirófano Para realizarle Un bloqueo radicular Práctica que se realizó En el sanatorio Otamendi El doctor Mario Díez Y como se trata De una práctica De carácter ambulatorio El mandatario Regresó cerca De las 7 de la tarde A la residencia De Olivos Y un breve comunicado De la unidad médica Presidencial Se limitó a destacar Que la intervención Había sido cumplida Indicando solamente Que Fernández Seguirá en Olivos Con los controles Correspondientes El bloqueo radicular Consiste en infiltrar Entre los discos Que provocan el dolor Medicamentos específicos Tiene como primer objetivo Sacar al mandatario De la crisis aguda Con dolores Tan duros Que trae aparejados Una hernia de discos Según dijeron Y si los efectos Se prolongan en el tiempo Evitando que el problema avance Se puede evitar La solución de fondo Que es ya una cirugía Completa Según lo que están Pronosticando los médicos Si es que No da resultado A la medicación Buscando reemplazar así De manera los discos Cartilaginosos Que amortiguan Y evitan el roce De los discos vertebrales Ese es el problema Que tiene el presidente Alberto Fernández Que ha sido sometido El día de ayer Vamos a observar allí Señor director Tenemos el parte médico Por favor Que dice lo siguiente Con fecha del día de ayer Tenemos el parte médico En pantalla Se informa que En el día de la fecha Se realizó Al señor presidente De la Nación Doctor Alberto Ángel Fernández Un bloqueo radicular Debido a una hernia De disco lumbar Y el presidente Ya se retiró Hacia la residencia De la Quinta de Olivos Va a continuar Con los controles Correspondientes Según lo que indica El parte médico Ahora bien Va a completar Lo que sería Su agenda La próxima semana Recién estaría Reestablecido Para realizar Algunas Que otras actividades Previstas dentro De su agenda Gubernamental Vamos a continuar Con más información Allí con Ernesto Adelante Bueno Muchas gracias Y en este momento De la mañana Tenemos una visita Muy importante En lo que tiene que ver Con la propuesta local De Juntos por el Cambio Tenemos acá La visita Del concejal Agustín Romano Norri Concejal por la capital ¿Cómo estás Agustín? Buen día Buen día ¿La campaña conjunta Ya entre Sánchez Y Alfaro Alfaro Sánchez ¿Ya comenzó? ¿Comenzó una campaña Conjunta entre ambos? Por supuesto Ayer estuve En la municipalidad Estuvo Tanto Roberto Como Germán En la municipalidad De San Miguel de Tucumán Conversando Están armando Y diagramando Actividades Y la agenda De campaña Vamos a tener Una campaña En la cual Se lo va a ver Juntos Se lo va a ver Trabajando Y van a dejar Todo para ganar La provincia Acá no hay Ningún tipo De especulación Las diferencias Han sido saldadas Porque no había Diferencias Personales Eran diferencias De visión Y diferencias Políticas De dirigentes Que piensan Que es un momento Hemos visto Actitudes Sumamente importantes Que no se ven Todos los días Como ha sido La de Germán Alfaro De bajar Su candidatura Para acompañar A Roberto Entendiendo Que juntos Por el cambio Tenía Que tener unidad En ese espacio Entonces creo que Es fundamental Que ahora Vayamos acompañando A la fórmula Los tucumanos Después de la noticia Y la unidad Han cambiado su humor Nos dicen En todos los barrios La gente Ve que de vuelta Hay una esperanza En Tucumán Para cambiar Con 40 años De que gobiernen Los mismos Y que vemos Día tras día Como Tucumán Está peor Como Tucumán Está retrasado En comparación A las provincias Vecinas A las diferentes Provincias De nuestro país Entonces creo Que vamos A estar a la altura De las circunstancias Para que el 14 de mayo Demos Esa batalla Histórica Para vencer A como te digo A 40 años Del gobierno De los mismos Exactamente Decime Agustín Vos pensás Que los votos Digamos La cantidad de votos Que hubo En la elección Legislativa De 2021 Juntos por el cambio La va a retener Porque sería clave Sería muy clave Retener Esa cantidad de votos Que se estuvo Muy cerca Del oficialismo No solo La va a retener Sino que van a crecer En votos Es algo que venimos Percibiendo Día tras día Por eso era necesaria La unidad De Juntos por el cambio Porque abajo Sobre todo En los sectores Más vulnerables De nuestra población Tanto en la periferia De la capital Como en el gran San Miguel de Tucumán Y en toda la provincia Hay un sector Todos nos hemos achicado Todos hemos dejado De comprar una cosa De hacer darnos Un gusto O tal otro Pero hay un sector Que hoy no tiene La posibilidad De llegar a fin de mes No llega a comer Y ese sector Está harto De ser rehenes Del partido justicialista En Tucumán Y ese sector Es el que Va a recibir Todas las prebendas Que entregue El partido justicialista El día 14 de mayo Y va a votar Con libertad Porque la gente Sabe que no hay Ni cámaras Que no hay Que nadie puede Extorsionarlo Por su voto O no voto Y que adentro Del cuarto oscuro La gente es libre Y va Yo estoy convencido Que va a darnos A una alternativa Juntos por el cambio Que es la alternativa Una oportunidad Porque hemos estado A la altura De las circunstancias Y eso lo ha visto La sociedad Bueno Yo justamente veía Que para la elección De 2021 Todavía estamos Batallando Por no llegar Al 50% De la inflación De la inflación En aquel momento Aparentemente Pasó una eternidad En el medio Estamos en el doble De inflación Cuanta gente Se desbarrancó Incluso de la clase media A la pobreza ¿No es cierto? Entonces Pienso que va a haber Una gran influencia En ese sentido En estas elecciones No tengas duda Que sé Que todos Nos hemos achicado Porque uno conversa Con un empresario Con un conserje De una escuela Con el Cuentapropista El que tiene Algún tipo Digamos El que hace Algunas changuitas Y todos Se han achicado Y hoy Por más subsidio Por más plan Por más tarjeta alimentar Que puede ser Que la asignación La tarjeta alimentar Es una buena política Pero no alcanza Con eso no alcanza Entonces creo que Ahí va a venir Y es donde ellos Tienen más miedo Digamos Por algo La virulencia Que tiene El vicegobernador Digamos Eso te quería preguntar ¿Por qué se nota Esa virulencia? Contame vos Con tus palabras Y yo lo que percibo Es digamos Que lo que Te lo dicen Todos los dirigentes De ellos En off Digamos Te dicen que está muy difícil Que va a ser una elección Muy compleja Porque ya le han mentido A todos los tucumanos Ya no queda uno Sin que le mienta Y ya no le creen Y al no creerle Por eso te digo Por más estructura Aparato que tengan Vos fijate Que vos en Tucumán Hoy andás por la casa De gobierno Con la remera Que dice Roberto Sánchez Germán Alfaro Agustín Romano Norrio Cualquier otro dirigente Y te dicen ¿Qué querés? ¿Cuánto querés? Entonces Es increíble ¿No? Y eso ¿Por qué sucede? Porque hay miedo Porque saben Que pierden la elección Y con la plata Solo ya La gente quiere Un cambio Ahora 58 días Quedan de campaña Eso Es cierto Creo que al espacio Opositor Si le juega Un poco en contra Pero Con todas Estas condiciones Que se vienen dando ¿Vos pensás Que 58 días De campaña Van a ser suficientes Para derrotar Al oficialismo? Mira Yo lo que creo Es que Cuando vos peleás Digamos Un boxeador Cuando viene Alguien Viene de abajo Digamos Viene recién Comenzando Y pelea Contra un campeón Y difícilmente Vos le aguantes 12 rounds Vos tenés que jugar Todos los 3 rounds A matar o morir Bueno Eso es lo que va a pasar Nosotros vamos a pelear Mano a mano Vamos a dar una batalla Por la esperanza Que Tucumán Puede cambiar Por Por el futuro De nuestros hijos Por el futuro De nuestros nietos Es lo que nos dicen Mucha gente Por ejemplo En los centros de jubilados Que ven Por primera vez En Tucumán Que los hijos Son más pobres Que sus padres Cuando siempre hemos tenido Un desarrollo Digamos Y un crecimiento Siempre el hijo Iba superando Desde mi hijo El doctor Iba superando A sus padres Bueno Hoy vemos que eso Estamos involucionando Y eso Lo perciben Los jóvenes Que son los que más sufren Porque son los que más sufren La inseguridad La falta de trabajo Y ni te hablo De la falta de vivienda Exactamente En Tucumán Sí Entonces creo que Va a venir Va a ser transversal En edades Generacionalmente Y también Va a ser transversal En una cuestión social La gente quiere cambiar El sistema ha colapsado Yo creo Ahí hiciste Una muy buena Este Planteaste Una muy buena perspectiva Yo lo vengo Viendo desde hace tiempo En diferentes indicadores Tanto económicos Políticos Lo que queramos Nosotros tuvimos Digamos Abuelos Carenciados Podemos decir Padres Pobres Pero hoy tenemos Hijos sumidos En la miseria Niños sumidos En la miseria Yo creo que La gente En esta sociedad Eso lo tiene que hacer Sopesar en el voto En este momento No queda otra Y vamos a algo Tan general Y tan importante Y fundamental Como el agua No te estoy hablando Del íntegro de la provincia Te hablo De la capital Que la conozco Lo más básico Para el ser humano No hay agua No hay agua En muchísimos barrios De nuestra ciudad Por falta de planificación Por falta de inversión Pero hoy no hay agua Ni te digo De las cloacas Mucho menos cloacas En muchos barrios Que están Que no tienen Y otros que están Totalmente colapsadas Porque empezó A hoy Se empieza a ver La corrupción De hace 10 años Cuando en vez de poner Un caño De esta dimensión Te ponían un cañito Así Entonces Vemos que todo Está explotando Y la gente Está asqueada Hoy Estamos todos Con el miedo Al dengue Casos de dengue En todos los barrios De San Miguel de Tucumán Desde el barrio norte Pasando por el barrio O'Connor Pasando por el barrio Independencia Por la Jujuy Al 4000 En cualquier barrio Hoy de San Miguel de Tucumán Y del interior Ni te digo Lo que es el interior Lo que es toda La zona de Lule San Pablo El manantial La cantidad de dengue Que hay Y bueno Y eso habla De la falta De salubridad Que tenemos Sobre todo En materia de agua Y cloaca Exacto Bueno Vamos a la última Pregunta Agustín Yo quiero Que vos me des Tu perspectiva El gobierno De la provincia Hace trascender Que acá la capital Se está peleando Voto a voto Vos crees que Porque la clave La clave de esta elección Dicen ellos Es la capital Vos pensás Que realmente están así De ninguna forma La capital La van a perder Entre 50 y 70 mil Votos de diferencia Van a perder Mirá que estás tirando Un dato No Y ellos lo saben Muy importante Muy importante Y eso Si juegan Los de ellos Juegan todos bien Si juegan mal Va a ser mal La diferencia Tienen que jugar Al 100% Y si Porque hay una interna Muy grande Entre ellos Hay una interna Muy grande Vos hablás en off Con los dirigentes De ellos Y vos sabés Que no le van a votar A la chala Mucho Muchos no quieren Que gane la chala No la quieren El hecho De que no viene Quizás De las bases Políticas Y por eso Y porque a otros Se le va a terminar El negocio Si gana la chala Exactamente Pero lo que nosotros Percibimos en la calle Porque cuando te dicen Si me parece Una buena mujer No tengo nada Que decir de ella Pero yo si tengo Que hablar De la gestión De salud Y en la gestión De salud Una cosa Es la pandemia De poner vacuna Vacunas se pusieron En las 24 provincias Digamos Exacto Pero hay otra realidad Con la salud La de los CAPS Que no hay ningún tipo De recursos Digamos Para poder Desde un dolor de muela Pasando por Un dolor de estómago Todo termina derivado Al hospital Digamos De cabecera Para que vos A las 4 de la mañana Vas a sacar un turno Que te atienden No sé A las 9 de la mañana Para dentro De 2 y 3 meses Y entonces Esa es la política De salud Que tenemos En Tucumán Esa es la verdadera Política de salud No Los SPOT Poniendo vacunas Exacto La gente no come vidrio Puede escuchar Un relato De parte del gobierno Pero la gente La vea La realidad Hace cuantos Que vemos el cartel De los 2 mil millones De pesos Para la autopista De Tucumán A las Termas Sí, sí, sí ¿Hace cuánto Que lo vemos? Es una locura No llegamos Ni a San Andrés Sí Entonces Le mienten a la gente Y con 2 mil millones De pesos Hoy no se llega A San Andrés Los santiagueños Como nosotros Nos reíamos Los santiagueños Que duermen En la siesta Que eran vagos Bueno Ellos ya están llegando De Santiago A las Termas Entonces nosotros Seguimos involucionando Seguimos involucionando Y los tucumanos Lo perciben a eso La realidad Lo que hablabas vos De la inflación De tener 100 puntos La falta de trabajo La inseguridad O sea que nosotros Salimos de nuestra calle No sabemos si volvemos De que vivimos encerrados Vos vas hoy A recorrer los barrios Y todo el mundo Tiene rejas en su casa En el barrio que va allá Y eso no sucedía Antes Acordate Ernesto Que cuando nosotros Éramos chicos La gente En todos los barrios De afuera De las 4 avenidas Y también Este barrio sur La gente tomaba mate A las 10, 11, 12 De la noche Los chicos andaban En bicicleta En la cuadra Y familias Que se quedaban Hasta altas horas De la noche Incluso cuando hacía calor Por ejemplo Las veredas Lo hacían así Eso no existe más Ya Entonces esa es la realidad Que vive el tucumano No la realidad Del relato Que intentan llevar adelante Por medios oficialistas Y por canales oficialistas Perfecto Agustín Ha sido un gusto Enorme para nosotros Te agradecemos la visita Y bueno Dios mediante Próximamente Nos volveremos A poner en contacto Para que nos vuelvas a visitar Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y bueno Felicitarlos por el programa Y bueno Por el reveso Muchas gracias Muchas gracias Bueno Amigos Este Ha sido Bueno Acá el concejal Ha dejado Una serie De definiciones Muy Muy interesantes Las vamos a A tener Para que trasciendan La información En estos días Bueno Adelante Adrián Gracias Ernesto Gracias Aquí avanzamos Nosotros Tramos final Me gustaría preguntarle Me hubiera gustado Preguntarle al concejal Si las medias amarillas Están relacionadas Con Macri O que no Con la campaña política No sé Tal vez Si tenga algo que ver El colorcito De las medias Puede ser una cábala Viste que Se usa mucha cábala Para este tiempo Se usa mucha cábala Una contienda electoral Ha tirado unos números De estar convencido De que gana La municipalidad De la capital Una contienda electoral Bastante Bastante Larga Y dura A pesar de que va a ser Corto el tiempo Vamos al segundo Y último corte Ya volvemos Por supuesto Que tenemos más Hola Yo sé que estás pensando Lo mismo que yo A esta hora Por más que sé Que le decís Lo mismo A diez personas No digas Que me amas A la noche Y de día Me odias Que ya no estoy Pa' novias Y no te voy a mentir Que me va bien De nuevo La noche Los tragos La gira A los ceros Pero pasas Enfrente Y siento Que muero Y te digo De nuevo Que no te voy a mentir Y que me va bien De nuevo La noche Los tragos La gira A los ceros Pero pasas Enfrente Y siento Que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo De nuevo Volvería Y que podrás Estar con otros Si sigues Siendo mía Por más que no exista Un nosotros ¿Por qué no pasaría? Hay química entre los dos Química entre los dos Hay química entre los dos 20 minutos faltan Para el cierre Ya no queda nada Ya no queda nada Esto es Buendía América Vamos hasta las 9 de la mañana Y tenemos De todo todavía En los pocos minutos Vamos a ver Cómo hacemos Para Pero tenemos ¿Qué pasaba estos días? Venía sucediendo Con frecuencia Desde un tiempo acá Y ayer a la tarde también Helicópteros Sobrevolando La provincia Walter Y esto ocurre Prácticamente Desde el día lunes Aproximadamente Donde en horas de la tarde Comenzó a sobrevolar Un helicóptero Que vamos a ver en imágenes Señor director Son imágenes Que se tomaron Allí en lo que hace La faz nocturna Y se puede apreciar Allí la aeronave Que está sobrevolando Gran parte de los cielos De San Miguel de Tucumán Causó mucha inquietud Al comienzo Porque mucha gente Desconocía de esta medida De un operativo Que se lleva a cabo Vuelos de este operativo De seguridad Anunciado por el ministro De seguridad Eugenio Agüero Gamboa Junto al subjefe De policía de Tucumán Comisario Sergio Sobrecasas Y el director general De la agencia federal Regional NOA De la policía federal Comisario Mayor Walter Bernal El objetivo en sí Es el lanzamiento De este operativo De seguridad De prevención ciudadana Que realiza allí La policía de Tucumán En forma conjunta Con la policía federal Han desplegado Más de 150 efectivos civiles 150 vehículos policiales Además se está utilizando Caballería Se está utilizando También perros Helicópteros De la provincia De la federal Realizan recorridos Preventivos En puestos fijos Y móviles dentro De lo que es Todo el radio De San Miguel De Tucumán Y las distintas ciudades Que tiene la provincia Es lo que expresaba Allí Agüero Gamboa Estos helicópteros Que vemos allí En la noche Que por ahí A altas horas De la madrugada 0.30 O una de la mañana Pasan sobrevolando De manera muy baja En sus vuelos Van a servir De apoyo Para el personal Que está realizando Las tareas De En tierra ¿No? ¿Por qué? Son de internas Walter Lo que me pone ¿A dónde? No, no, no Ahí está el helicóptero ¿Pero se siente el ruido o no? Sí, comienza A ver Sobrevuela Muy bajito Puede ser usted En la noche Ese puede ser El patio De su casa No sobrevuelan Solamente a la noche ¿No? Sobrevuelan de día En el área ¿No con el aire de día Walter? Sí, yo de día No lo vi Por eso aproximadamente Yo lo vi ayer Ayer lo vi Yo lo vi durante El transcurso De las horas De la madrugada Que son estas imágenes Que pude captar Ahí está Mire, ahí viene Iluminando Lo que pasa Que tiene un ruido A ver, déjame escuchar el audio ¿El ruido querés? A ver Sí, es No es tuquito Ah, sí se escucha Está cagado Tiene jodida Ese es el ventilador Ahí ya También están Desplegando efectivos Caballos, canes Drones, motocicletas Camionetas, furgones, helicópteros Y a partir de lo que va a ser Todavía van a reforzar Con el apoyo También va a estar Gendarmería Nacional En este operativo Bastante amplio Que tendrá allí La Policía Federal Está apoyando Como lo hace siempre La Policía de Tucumán Van a unar fuerzas Para seguir con estos operativos Que de noche Pasan así Alumbrándote Las casas Con los reflectores Y la sirena Del helicóptero Gracias Walter Ahí está Esa es la respuesta A Cristina Que me preguntaba La otra vez Que eran los helicópteros Inclusive ayer Me preguntó En la calle Bueno Están relacionados Con el tema Seguridad Cambiamos de tema Seguridad A solidaridad Y un partido Un pedido Mariela Sí, sí Abrimos el llamado Apelando a la generosidad De los tucumanos Que sabemos Que la tienen Es para una deportista Tucumana Ella se llama Giselle Gutiérrez Ha sido convocada Para jugar El Mundial De básquet En Mar del Plata Para el mes de agosto Por supuesto Ella no cuenta Con los recursos Económicos necesarios Para poder realizar Este su gran sueño Por eso pide Un llamado A la solidaridad Tenemos nota Ella la cuenta En primera persona Hola Soy Giselle Gutiérrez Le quería comentar De que voy a jugar El Mundial De básquet Femenino Quería comentarles Que estoy muy contenta Muy emocionada Quisiera Pedirle su colaboración Para poder viajar Que se realizará En Mar del Plata El 25 de Agosto Pero ahora En Abril Haremos el segundo Entrenamiento Y después en Julio El tercer Entrenamiento Representaré A Argentina Los colores más lindos Que podemos tener Y bueno Dejaré mi CBU Y mi número De teléfono Para el que quiera Colaborarme Y poder participar De este Gran campeonato Que se jugará Van a participar 23 Países Y bueno Gracias a Dios Me tocó a mí Representar A Argentina Muchas gracias Por todo Y bueno Necesitaría De su colaboración Nuevamente Con lo que sea Muchas gracias Y un beso grande Bueno Giselle Gutiérrez Entonces Ahí ustedes la escuchaban Ella es una joven Deportista Quiere llegar A jugar En el mundial De básquet femenino En agosto En Mar del Plata Previo a ese partido Tiene partidos De ensayos En misiones Ya lo pudo hacer Gracias a la colaboración De su familia Tiene que viajar Ahora a corrientes También Ella apela A la generosidad De todos ustedes Por supuesto En las redes sociales Va a tener el CBU Si en caso usted puede hacer Su colaboración Bueno Ahí está A ver si podemos colaborar En el tema Hay muchos deportes Estamos hablando En privados Que están descuidados Del Estado Hay comisiones de transporte En el Consejo Liberante En los Consejos Liberantes En la legislatura El Estado Los municipios Todos pueden colaborar En la parte deportiva Y sobre todo Lo que significa La parte del deporte Aparte de la mente Y el alma El espíritu Estamos hablando Que te saca A potenciales Jóvenes Adultos O lo que fuere Que tienen tendencia A caer en vicios Te saca de eso ¿Me entendés? Porque te da Una especie de paraíso En tu vida Porque el deporte Es salud El deporte es salud Tal cual Salud física Y salud mental También Entonces bueno Tratemos de acompañarla A Giselle Gutiérrez Tanto el ciudadano Tucumano Como también el Estado ¿No? Que puede hacer El acompañamiento este Avanzamos nosotros Cambiamos de tema Hablamos de política Lo anticipaba Romano Norri De alguna manera u otra Juntos por el cambio Acá en Tucumán Bueno Adrián Tal como lo dijo Hace minutos El concejal Agustín Romano Norri Estábamos hablando Ahí un poco De cuál es la capacidad O el grado De retención De votos Que espera Juntos por el cambio Para Tucumán Porque claro Recordemos Que la elección Legislativa Incluso las legislativas Históricamente No suelen ser elecciones De mucha participación Electoral No superan Por lo general El 72 al 74% Cuando las generales Lo superan Oigadamente Ese número En ese momento La suma de los votos Del espacio De Juntos por el cambio Daban casi 390 mil votos Es decir Orillar los 400 mil votos Para la principal Fuerza opositora En la provincia Nunca ha sido Nunca ha sido Algo fácil Digamos O nunca ha sido Algo Que nos acostumbre En la provincia Entonces Ahí un poco Vienen Los A ver Estamos notando Todos los días Por ejemplo Las declaraciones De Osvaldo Jaldo En el día de ayer Declaraciones Permanentemente De funcionarios De gobierno Un interés especial Por meterse Quizás dentro De la interna De Juntos por el cambio A ver Adrián Yo le quiero hacer Una consulta a usted ¿Usted cree que El gobierno De la provincia Está un poco nervioso A partir de la Unidad que se dio En Juntos por el cambio ¿Qué opina usted? No sé si nervioso Pero creo que hay preocupación Me va a hacer una entrevista A mí ahora En serio No, no, no Me gustaría saber su opinión Creo que hay preocupación Creo que hay preocupación Porque la fórmula Esta Que si bien la esperaban Era la que más Le preocupaba Exactamente Era la que más Le preocupaba Porque Sánchez Tiene Una capacidad De votos Y recorrido importante Alfaro Un gran traccionador Que tranquilamente Podría haber sido La fórmula Alfaro Sánchez Pero es Sánchez Alfaro Y creo que A Beatriz Ávila No la esperaban Porque saben Que con Beatriz Ávila Pierden Eso es lo que creo yo La cortina electoral Por eso no apuesto a otro Porque no te olvides Que había También había Estaba el hermano Del concejal Romano Norri También estuvo Berarducci Walter Berarducci Pero se decidió Por Beatriz Ávila Yo creo que a esa Beatriz Ávila Le tenían miedo Bueno A mí me parece Me parece importante Incluso El detalle Que había señalado Walter Unos minutos atrás Que dijo ¿Cómo sabe Cómo tiene esa información Osvaldo Jaldo Cada vez que habla De la interna De Juntos por el Cambio Y bueno Mire Voy a ir un poquito A la historia La debilidad En la oposición Durante mucho tiempo Acá en la provincia Ha sido de tal magnitud Pero de tal magnitud Que el oficialismo Preferían confrontar Entre ellos Entre su propia interna Poniéndose a una altura Inalcanzable Del resto De la oposición De una oposición Que históricamente La tuvimos atomizada Dividida En varios espacios Bueno Esto Con la determinación Que ha tomado El espacio De Roberto Sánchez Y Germán Alfaro Este lunes Cambió diametralmente La situación Ahora si vamos a tener Una contienda electoral Como deberíamos haber tenido En Tucumán Desde hace mucho tiempo Ese es el análisis Avanzamos en esta mañana Tramo final Quedan tan solo Algunos minutos Pero hay tiempo todavía La selección La escaloneta Compartido anterior Al de Santiago del Estero Y con gran expectativa Walter Y la expectativa Es para el jueves 23 de marzo Allí Prácticamente Más de 2 millones De personas Entraron A la sala virtual De espera Y solamente 63 mil personas Consiguieron entrada ¿No? Porque los tickets Se agotaron En menos de 2 horas y media La mayoría de los usuarios Intentó conseguir su lugar A través de los teléfonos celulares Y la selección argentina Sigue rompiendo Todo tipo De números Y récord Récord De partidos Sin perder Y la gente Que salió a las calles Para festejar El campeonato del mundo Ahora batió La marca De mayor demanda De tickets Para un evento Deportivo nacional En lo que fue La jornada de ayer Salieron a la venta Las entradas Para este amistoso De la albiceleste Contra Panamá Se agotaron En menos de 2 horas y media El total de boletos vendidos Según lo que informó La plataforma Deportique Fue De 63 mil 361 Boletos vendidos Números Que fueron demenciales Un minuto antes de que se habilitaran las compras Había un millón y medio de personas En la sala virtual de espera Y el sistema contuvo prácticamente A 2 millones de personas Aproximadamente Y convivieron así 1.895.000 En el momento del pico Más alto de los accesos Tal como se pudo conocer El portal Ahora Los tickets Tienen características especiales Para diferenciarlos Y fundamentalmente Para evitar La falsificación De los boletos Son Tricapa Alma de color Marca de agua Solo leída Vía ultravioleta Termo que reacciona Al calor Con cambio de color Diseño propio Específico Esta es la entrada Para cada partido QR para lectura de Molinete Holograma Y el comunicado de AFA Que luego Dijo que se agotaron las entradas Pero estas entradas Que tuvieron Por ejemplo La General 12.000 pesos Costaba la General Ya no hay más Por lo menos Para el jueves que viene Menor a Popular Hasta 10 años Tenían que pagar 7.000 pesos La Ciburi Central Media 24.000 pesos Esa es la más carita También la de San Martín Y Belgrano Alta 24.000 pesos Ahora Si te animamos a pagar Y creo que mucha gente lo hizo San Martín y Belgrano Que es la platea baja 48.000 pesos Llegaron a pagar Y la San Martín y Belgrano Media 49.000 pesos Todas agotadas Imaginate lo que se viene ahora Para la provincia De Santiago del Estero Bueno Los precios que pasó Que me pasó recién Emiliano Emiliano Almirón Ah ya están los precios De Santiago Y los precios Ah pensaba que No 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 Esto te estoy dando El monumental El jueves 23 Ahora hay que ver La fecha esta Que vos Viaje a Santiago del Estero A ver la escaloneta Mientras tengo las imágenes Esa Campeón del mundo Emiliano Almirón Me está informando Argentina Ven su curazao Viaje más entrada popular 43.000 pesos Viaje más entrada popular Estamos hablando De Tucumán a Santiago 43.000 pesos Claro Seña Desde Tucumán Hacia allá Seña y congelar el asiento Con 20.000 Podés congelar el asiento Está hablando Del asiento De una Traffic Te estoy contando Una Traffic Que para no hacer un chivo No vamos a dar Ah Pero El Traffic Si vos viajás Con la Traffic Te dan La entrada popular Te llevan Y te traen Por 43.000 pesos Mira Si vos querés señar El asiento ahí Das 20.000 pesos Para que se asegure La Traffic Y por supuesto Que después va La 43.000 Sale en martes 28 Horario de confirmar Y regresan Al término Del partido Entrada popular Sola Sin viaje 40.000 pesos Mira Esos son los precios Estamos hablando De la popular ¿No? De la popular Bueno En cuadro comparativo Lo que es Este partido Argentina-Panamá La más cara Es la platea media Que tiene En calle San Martín Y Belgrano Cuesta 49.000 pesos La platea O sea Si te vas a sentar A ver el partido Tranquilamente Vas a pagar Pagaron ya mejor dicho Ese precio Los que adquirieron Sus entradas Así que bueno Un récord totalmente Ahora después Te voy a contar Mañana seguramente Las alternativas Perdón ¿Quiere que nos quedemos Hasta las 9.000? Nos quedemos hasta mañana Está Marquez ¿No? Ah ya está Marquez ahí? Ah bueno Perfecto No hay problema No la próxima semana El operativo Cómo se va a trasladar La selección No saben todavía Qué definir Si en helicóptero O en micro Porque acordaste La última vez en micro Lo que causó La llegada De la selección argentina Si quieren helicóptero Está el de Gamboa Ahí disponible Ah bueno Hablamos con el ministro Algunos minutos Quedan para el tramo final Ahí está Abrimos la ventana Director Ya nos estamos acercando Al cierre Nos estamos acercando Viví la mañana En Buen Día América Viví la mañana En Buen Día América Y ahí está ¿No? El solazo Que pega este saquito Ya no sirve No Mucho calor Para salir Mucho calor Hay 23 grados ¿Usted quería decir algo Ernesto ahí Con la imagen de Bueno Sí Quería justamente Dar una felicitación A una persona especial Para mí en este día Que cumplimos 11 años de casado Quiero Felicitar a mi esposa Estefanía Sí Estefi Si me estás viendo Ya me vine preparado No No te estás viendo Ahí está Ah para salir Para que salgamos ya hoy Bien Muy bien Viernes Ahí está el saludo Muy bien Le hagamos un gran beso Feliz aniversario Walter contame el clima Sí Bueno 23 grados De temperatura Tenemos en este momento Aquí nuestra capital 34 grados De temperatura máxima Pronosticada para el día de hoy Mañana sábado Hace calor Sí Mucho calor 21 grados de mínima Y 35 grados de temperatura máxima Para el sábado Y el domingo Claro 21 grados de mínima 36 grados de máxima Tiene que sumarse al coro Para el domingo Mucho calor El lunes 20 20 de marzo 22 grados de mínima 36 grados de máxima Se viene la lluvia ¿Cuándo? En el comienzo del otoño 20 grados para el día Martes 21 Y 34 grados de máxima 70% de probabilidad de precipitaciones Está pronosticado para el comienzo del otoño Esperemos que eso ocurra La gente nos sigue a través de las redes sociales Mucha gente Está así mirándonos Y viviendo aquí En América Tucumán Todas las informaciones y noticias Se van generando Minuto a minuto Allí está cargando toda la información Mirá lo del helicóptero Están todas las notas y entrevistas Que realizamos acá En nuestros estudios Y así También nos siguen a través de BDA TUC En Instagram Tienen la posibilidad de seguirnos Y también en Twitter Nos siguen a través de Twitter se dice Perdón porque lo dice siempre No, no Porque ya es como que me está tomando el pelo No, no tengo Pero Twitter Yo nunca escuché decir Twitter Pasa que por ahí el comedor En inglés es Twitter 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 Claro, pero Otro verso No, ¿quién es la discurso? No, su esposa es profesora de inglés Claro Nosotros vivimos en Twitter 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 Muy buena política Perdónen la ignorancia mía Si lo he ofendido Discúlpeme Ahí está Arrupa Pregú Si soy Jorge Arrupa Parecemos Sabes que estamos locos Estoy viviendo Y Roxana nos manda Recién un saludo La esposa de mi profesor de judo No, esposa de un profesor de judo Lo demás todo Hermoso programa Debe ser porque no ha visto el final todavía Pero nada Roxana Discúlpame Le mando un beso grande Así de esta manera Es que estamos viviendo una mañana Como siempre en América Con todo lo que acontece Y quieres que viajemos por el mundo Si la cámara nos permite Allí estamos en Grecia En las plazas de Corfu Mirá lo que es Este momento especial Que tiene Grecia Mirá esa belleza Qué turquesa Sí Invierno maravilloso Yo quiero ir este año ahí ¿No? Sin falta ¿Ah sí? Sí, sin falta Puede ser que mi señora Un poco de ir ahora que la lleve ahí No, no importa ¿Qué te va a importar el clima? No, no Imagínate Las playas Playas de aguas Cristalinas y turquesas Qué belleza Así que bueno Hay en el medio una boya Sí, es la boya de demarcación Adrián No hay chance de que Una boya No, fíjate No ve nada usted No, me parece que es una boya No, tiene razón Adrián No tiene posibilidad De llevar al equipo En algún momento Un viaje así Sí, estamos pensando seriamente Ahí está Bueno Bueno chicos Sí Primera semana Primera semana Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos A la señora El señor A todos Gracias por estar A ustedes Gracias señor al señor Esto es Buen Día América Vamos todos los días De lunes A viernes De 7 a 9 de la mañana Ya sabe Estamos el próximo lunes Tempranísimo Ya le estamos contando En las redes A las 7 en punto Gracias Buen fin de semana Aprovechemos que mañana me voy Y disfrutemos esta noche de amor No hagamos planes que mañana no estoy Me voy